Hola, hola, buenos días mi gente, les comento lo que me pasó con CryptoExcelon, tenía unos pagos pendientes de hace días, del 2, del primero y resulta que me acaban de llegar a la billetera, me llegaron hoy, este de 52 es de hoy, 31.97, triple cero, 31 del 8 también, 25 doble cero y 40.97, 25 doble cero, este fue del 2 y este fue del primero de noviembre, no lo esperaba, no lo esperaba y de ahí me llegó, no podría garantizar que esté pagando el 100% pero en mi caso me acaba de llegar, CryptoExcelon me pagó, dos cuentas que tenía pendientes y estas dos de hoy, pero bueno, como les digo es un azar, nadie está obligado, a nadie se le obliga a invertir, yo solo puse poquitas cantidades en realidad para probar, de ahí esta del 2 y del primero me dejaron asustado, CryptoExcelon me pagó en mi caso personal ¡Gracias por ver el video!